Esto se llama La Perra Peña Nieta Puta del imperialismo, Ñanqui Un carnal me dijo que el rock se había muerto Porque los expertos dicen que Maluma gana grandes sumas De una mierda que sepa que entiendas No espero que entiendas mis palabras Ni las piernas abras cuando tú me sientas Lanzo al pozo al poderoso varo Que hace a vara al desgraciado que gobierna Y pa' ayudar pone pretextos Ya mataron gente, sus soldados del lugar se apoderaron Lo tomaron para hacer un aeropuerto Fue en San Salvador, Atenco, Priana, Escoria Aparte son expertos borrando la memoria De un pueblo reprimido, hundido en la ignorancia Y la pobreza y reza para mejorar su historia Ármense pandilla, hay que hacer una guerrilla Pa' bajarlo de esa silla y podernoslo chingar Que se acuerde lo que su partido le hizo al pueblo de Acteal Ponerlo en cuclillas y meterle unas varillas Por el culo a ver si chilla sin su fuerza militar Vas a ver como de Ayotzinapa también se va a acordar Ármense pandilla, hay que hacer una guerrilla Pa' bajarlo de esa silla y poderlo ajusticiar Que se acuerde lo que el PRI le hizo al pueblo de Acteal Ponerlo en cuclillas y meterle unas varillas Por el culo a ver si chilla sin su fuerza militar Vas a ver como de Ayotzinapa también se va a acordar Perra, peña, nieta, estás bajando la bragueta Pa' mamarle la corneta al imperialismo yankee Con una escopeta como tus compadres setas Te volaba la maceta y tus sesos al timbanqui Por eso tienes escolta, porque si no una bolsa Ya sería tu cabeza que aquí muchos queremos cortar Pero si a ti te la cortan ahí no se acaba la bronca Porque alguna puta rata como tú se pone a gobernar Y la primera dama se la mama al del programa Que tu mamá ve en la cama y pasa por televisión Vendida como marrana y aunque a nadie engaña Si cada mañana apaña que su matrimonio fue una obligación Yo Esas pinches chincaderas se solta y harto yo Perro cabrón deja de subirte en el camarón Ármense pandillas hay que hacer una guerrilla Pa' bajarlo de esa silla y podernoslo chincar Que se acuerde lo que el PRI le hizo al pueblo de Arteal Ponerlo en cuclillas y meterle una cuchilla Por el culo a ver si chilla sin su fuerza militar Vas a ver como de Ayotzinapa el culero también se va a acordar Se va a acordar Ármense pandillas hay que hacer una guerrilla Pa' bajarlo de esa silla y podernoslo chincar Vas a ver como de pinche actear Se va a acordar Ponerlo en cuclillas y meterle unas varillas Por el culo a ver si chilla sin su fuerza militar Y de Ayotzinapa y todas sus chingaderas El culero se va a acordar Y de Ayotzinapa y todas sus chingaderas